Sí, señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Dimitri Payet. Disclaimer. Este jugador ha tenido diversas cartas en años pasados. Y las soy sinceros, ninguna me ha gustado. Siempre es un jugador que tiene la altura correcta, tiene las características correctas en teoría, tiene las estadísticas correctas, pero siempre se siente como si estuviera cargando pesas. No es un jugador móvil, no es un jugador ágil. Entonces a mí siempre me desesperaba. Cuando vi que salió este jugador y que mucha gente lo recomendaba, incluso vi reviews acerca de él. Porque yo también veo reviews acerca de otros jugadores, de otros youtubers. Y la verdad es que dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Este FIFA es distinto, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, me sorprendió. La verdad es que está bastante bien porque dos partidos jugados, siete goles, una asistencia, es una carta muy, muy buena. Pero depende de tu estilo de juego. ¿A qué me refiero? El jugador tiene la altura correcta, elevado, medio, es bastante bueno para un medio centro ofensivo. Incluso esta carta tiene la característica donde a veces releva al delantero cuando el delantero no está bien posicionado o cuando no le alcanza la velocidad. Si, por ejemplo, el delantero baja y recibe el balón y suelta un pase, este jugador corre hacia arriba y trata de cubrir la posición. El jugador puede funcionar como extremo izquierdo. No lo recomendaría por ahí. Lo que recomiendo más por el centro, ya sea como delantero o como medio centro ofensivo, porque todas las características apuntan a un jugador que puede realizar carreras, pero que no tiene tanta energía. ¿Sale? El jugador es otro aspecto que destaca porque tiene tiro colocado, tiro con el pie exterior, pasas elegantes con estilo y encima es especialista en táctica fija. Entonces es de los jugadores que mejores rasgos tiene porque es el más completo. ¿Qué es lo que le faltaba? Esa parte donde dejaba de ser un pequeño tanque y era un poquito más ágil. En el primer partido lo utilicé con rematador, lo cual mejora tiros y regate, y creo que ahí es donde destaca más, porque en el segundo tiempo lo utilicé con halcón. Y si tienes un jugador ligeramente más rápido, pero tienes un jugador que se nota como que patina, que era lo que a mí no me gustaba de esta carta. Entonces yo personalmente, si lo voy a mantener, obviamente, esta es la plantilla en la cual lo utilicé y va a quedarse con rematador. Entonces otro detalle acerca del jugador, el costo para lo que ofrece y lo que hace, realmente se me hace una carta accesible. ¿Sale? Piden dos medias, una media 84, no, una media 83 con dos jugadores 84 mínimo. En este caso, esta plantilla como tal está en 14 mil monedas aproximadamente. En la segunda plantilla piden una media 85 con un jugador de la League One, lo cual está bastante bien. Está alrededor de 60 mil monedas. Entonces, como tal, hacer el jugador es accesible si tienes las medias y es un jugador que creo yo que vale la pena hacer. El jugador es controlado, no se puede modificar. Si por alguna situación no pudieran llegar a ser esta carta, tienen una versión alternativa que es 87, que está en 25 mil monedas, 24, 25 mil monedas. Y la verdad es que no hay mucha diferencia. Son dos aquí, dos acá, tres acá, cuatro acá. Entonces la diferencia es que esta carta sí puede funcionar como lengthy. Yo no lo utilizaría con lengthy, yo lo utilizaría con controlado. Y obviamente le daría una mejora en el dribbling. Pero sí, es una muy buena carta que afortunadamente me hice y que de alguna manera puedo recomendar porque sí, sí me gustó. Entonces tiene las características adecuadas. Entonces vamos a mostrar lo que hice con él dentro del juego y regreso. Yo creo que es una muy buena carrera. No. Ok, termino apoyando para que se haga el gol, pero... Uy, ahí. Algo que noto es que el jugador, a pesar de tener 24 de energía, no sé si son por las carreras, no le pido que realice ninguna carrera manualmente. El jugador realiza carreras de manera automática porque es su estilo, por decirlo así. Y sí noto que el jugador ya viene a menos. De hecho, en los primeros minutos el jugador se sentía bastante ágil. Y ahorita ya no tanto. Y buen tiro de larga distancia. Si bien no termina por entrar, pero... La potencia es todo bastante bien. Excelente gol ahí. Uy, no le termino pegando bien, pero me gustó por lo menos la dirección y la fuerza. Uy, ahí se adelantó de más. Excelente gol. Excelente movimiento. Ok, no me percaté que estaba... No se grabó la primera parte. Entonces, afortunadamente no me he salido el partido. Entonces, voy a mostrar los primeros dos goles que tuvo. Sale, el primero fue un penal. Bastante bien tomado, pero... Una manera de checar. Pero aquí lo que quiero destacar es que el jugador termina cometiendo el penal por el movimiento que tenía. La agilidad estuvo bastante bien al inicio. Pero ya después como que vino a un poquito menos. Aquí... Define. Define bastante bien. Cabe destacar que ahí no fue green timing. Por alguna extraña razón no le pegué de manera correcta. Pero aún así llega sin ayuda de nadie y le pega de manera correcta. Y me parece que ya los últimos sí ya los alcanzaron a ver. Entonces, vamos a jugar un segundo partido con él. Veo que tiene buenas características de tiro. El jugador estuvo funcionando en este partido con rematador. Lo cual mejoraba un poco regates. Para el siguiente programa voy a utilizarlo con halcón. De manera que no va a utilizar... No va a tener una mejora en regate. Y quiero ver si la necesita o no. Buen tiro, pero me faltó precisión. El jugador, por lo que alcanzo a notar, no se siente tan distinto. De la carta con mejora en regate. Algo que sí noto es de que pareciera que sin la mejora en regate que está como que patinando en hielo. El jugador cuando se mueve se nota esa... como que se desliza. Aquí le pedí que hiciera movimientos. No los hizo, se terminan pasando al otro jugador porque no le pedí a Gendouzi que tirara. Pero bueno. Uy, casi buen pase. Uy, no. Buen tiro. No, el... Tienes un jugador, creo yo, que es más rápido. Que incluso me gusta más cómo se siente en cuestión de carreras. Así como está. Porque trata de cubrir la... Trata de... De estar en su posición, pero a la misma vez como de apoyar en la ofensiva. Como de... Que si ve que el delantero no está acomodado. Como tratar de sustituirlo. Eso sí me agrada. Pero no me agrada que tienes un jugador que... Sí pierde un poco esa seguridad al moverse. La agilidad ya no es tan fluida. Se nota un poco en la manera en cómo... Pierde un poco esta fluidez. Entonces sí... No lo sé. Ahorita lo voy a utilizar como delantero. Quiero ver qué tal funciona ahí. Porque también es un jugador que puede ser funcional como delantero. Pero quiero ver si le afecta o no un poco el movimiento. Buena definición ahí. Buena definición ahí. Aquí señores. Si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente.